Música Debido a las últimas lluvias, varias familias de la zona rural que viven cerca de las riberas de los ríos resultan ser las más afectadas. El río llegó hasta la casa, subió arriba a los portales de la casa, adentro se metió. Se nos metió el agua, perdimos, perdimos unas cositas por ahí, perdimos, con miedo porque se subió el agua hasta arriba, porque siempre cuando es el invierno aquí se sube hasta allá. Personal del Departamento de Riesgos Municipal, en coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos y GAT Parroquial de Chura, realizaron la entrega de ayuda humanitaria a nueve familias de atención prioritaria. Estamos aquí presentes entregándole lo antes mencionado para ayudar de todas maneras a estas personas que necesitan de ayudas. No hay personas que han salido beneficiadas acá en esta ayuda humanitaria, son de aquí de Chura al frente, también hay personas de abajo de Ube y de Chancama afuera. A más de entregar esta ayuda humanitaria, lo que se busca es revivir un poco de esperanza en las personas y que de a poco puedan superar los duros momentos provocados por la temporada invernal. Una ayudita que por lo menos, digamos, no se siente, digamos, que uno las pérdidas, pero en momentos, digamos, cualquier ayudita, cualquier redito de arena, hace momentos que uno también, digamos, lo recibe por agradecimiento de ustedes.